Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Fakubot y les doy la bienvenida al episodio número 164 de la serie de Flash Mania, un juego de Flash cada día. Y estoy de vuelta, ¿qué pasa? Me extrañaron, extrañaron este setup. Les doy las gracias a Imon por dejarme grabar en su PC todos estos días que estuve de viaje. Ya estoy acá de nuevo, así que mañana, ya saben qué pasa, ¿no? Directo en Kik a las 14 horas, Argentina. Esta vez vamos a empezar el timer, así no me olvido. Y hoy vamos a jugar un juego recomendado por GonBDQ. Muchas gracias por recomendarme esto. Este es el juego, se llama Kupo. ¿What? Esperen. Ah, nos movemos con esto. Ah, tenemos que llegar al siguiente nivel. Pensaba que tenía que disparar algo, no sé por qué. Entonces, ah, tenemos que disparar distintos objetivos para pasar los siguientes niveles. Entiendo. Entonces, podemos hacer así. Uh, tenemos ahí un globo. Y después disparamos acá. Y abrimos la puerta. Nice, el juego está bastante bien. Esto supongo que nos mata. Vamos a comprobarlo. Me hace mucha gracia, nos mata, sí. Ok, hacemos esto, hacemos esto. Dale. Excelente, pasando. Ah, mira, disparamos ahí. El tronco se cae. Y podemos saltar. Bueno, el juego por ahora me está encantando. Tiene que ser de los juegos más dinámicos que he visto. ¿Y esto puede que suba? No, no sé. ¿Podemos hacer esto? Esperá. Oh, Dios mío, qué piola. Y ahora sí. Oh, ok, ok. Con eso rebotamos. Excelente. Bien, ese robot fuera. Ah, supongo que me cuenta los tiros, ¿no? ¿Habrá que hacer algo con eso? ¿Se puede hacer una run zero shots? No creo, ¿no? Supongo que hay que esquivar los robots también. Yo voy a hacer eso de entrada, chicos. No quiero matar robots. Son panas. Tenemos esta rueda por acá. Va a empujar a la caja. Sí, la va a empujar y la va a tirar para acá, ¿no? La va a tirar abajo. Yo voy a hacer así. Excelente, muy bien. Ok. Ah, mirá acá. Tenemos que ponernos en el lugar. O sea, sí. No sé cómo explicarlo. Bueno, no tengo que explicarlo. ¿Por qué tengo que explicarlo? Eso está piola. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Entendieron qué pasó? Me gustó mucho eso. ¿Me vemos acá? Oh, repro. Tendría que haber seguido a la izquierda. Ah, casi. Lo que voy a hacer es esto. Así el tronco se cae. Esta cosa se cae. Adiós, robot tonto. Me encanta que estoy gastando tiros de gusto. Bueno, no pasa nada. Ok, cuidado con esto. Que me está tirando las plataformas. Fácil, fácil. Tenemos acá tres tiros. Oh, voy a hacer así. Pasando. Nada, fácil, fácil. Muy buen juego, honestamente. Estoy contento. Voy a hacer esto. Un cosito tiene que pasar por acá, ¿no? Sí, hay que tirar las cajas. ¿Por qué se quedarán ahí? En fin. De hecho, voy a resetear al nivel. Sí, voy a resetear al nivel. Porque antes de eso tenemos que venir acá. Dale, por favor, rápido. Ok. Sí, sí, sí. No, no llegué. Tengo que esperar a que baje ahora. Dale, dale, dale. Pasando, pasando, pasando. Prá, 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 prá. Ahí está. Perfecto. Hacemos así. No me está dejando. Por favor. Ahí va. Bien. Hacemos eso para que las cajas bajen. Y pasamos por arriba. Bien, ok. Ahora esto es momento trickshot. Prá. Prá. Poing. Let's go. Excelente. Efectos especiales. Pacubot. Este es una especie de carro. Es mi nuevo Ferrari, chicos. Hacemos esto. Pasando. Esto así. Esto así. Ojo. Nah. No, no, no. No quería eso. No quería eso. Hacemos así. Y ahora sí. Estamos haciendo un buen espirran acá. Ok. Acá. Hay que hacer que tire la máquina automáticamente todas estas cosas. Y vamos a ir bajando, ¿no? Bueno, no sé. Y vamos a ir bajando naturalmente a medida que se vayan reventando esas cosas. Yo acabo de hacer así, creo. Perfecto. Perfecto. ¿Y acá qué? ¿Qué pasa si hago eso? Ah. Simplemente tengo que hacer pasar eso. Las balas para la derecha. Y ya. Bueno, no sé si era la intención del juego eso. Ah, me muero. Me muero. Esperen, ¿puedo hackear el juego si hago así? El personaje se mueve muy lento. ¿Pero saben que es posible? ¿Saben que es posible, no? Let's go. Let's go. Llegamos así. Excelente. Ahora tenemos que esperar a que el robot este pase a la derecha. Por favor. Oh, casi. Qué pro que quedó eso. Este juego se puede espirranar ya si se puede hacer esto. Mirá qué tiro hermoso, pero me salió para la mierda todo. Bien, voy a hacer esto. Seguimos, seguimos, seguimos. Miren, miren, miren. Ojo de atención, eh. Oh, el loco se está manteniendo con el brazo. Por favor, por favor. Dale, quiero hacerlo así, porque si no me aburro. Así. No. ¿Por qué no pasa ninguno de mis tiros? Ahora sí, ¿no? Ahí está. Excelente. Hacemos un shortcut por acá y venimos acá. Rápido. Sí. Ese es el... Así se pasa el nivel. Ok. ¿What? Pero esto es re fácil. ¿Qué sentido tiene el nivel? No entiendo. Va a ser así. Rápidamente. Rápido. Bien. Y paso, ¿no? ¿Qué había que hacer? No sé qué había que hacer. Esa cosa se cayó sola. Voy a hacer esto. Y esto rápido. Antes de que el robot nos alcance. Ok. ¿Eso lo tiró solo? Hay algunos niveles que no tienen sentido. Pero bueno, aparentemente el robot le pegó acá. Justamente por eso el tronco se bajó. Y acá voy a hacer así. Ah, no puedo. Ok. ¿Saben qué tenemos que hacer? Esperar a que el robot pase a la izquierda. Para tirar las cajas. Así les empuja a la derecha. Y las va a dejar más o menos por acá. De esa forma vas a tener un lugar en donde caer. De hecho, puedo... Chicos, les digo la verdad. Tengo ganas de hacer streaming. Eso no es raro. Eso es muy raro en mí. Dale, déjate joder. Oh, oh. El Clash. El Clash. El Clash. El Clash. Excelente. Yo vengo por acá. Así. No. No, no. Por favor, no. Señoras y señores, rompo juegos. Yo rompo juegos de desayuno. Me desayuno juegos de... Me desayuno juegos rotos. ¿Me está diciendo que no se puede buguear esto? ¿En serio? Let's go. Ah, pero no puedo romper las cosas acá, ¿no? ¿Puedo ir sacando las cajas? Sí. Puedo ir sacando las cajas de arriba. Lo hice. No. No, 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 no. Ok. No pasa nada. Chicos, yo no me lo voy a pasar de la forma convencional. Ustedes lo saben. ¿Qué les iba a decir? Que tengo ganas de hacer streaming después de muchísimo tiempo. No solo por el lío que se armó con Twitch. Que yo quiero ir en contra de Twitch. Ya pensaba mal de Twitch hace un montón de tiempo. Ahora con todo lo que hizo Twitch. Ustedes saben que yo soy Team Kick ahora. O Team YouTube. Team YouTube no me disgusta para nada, ¿entienden? Team YouTube está muy bien, ¿eh? Honestamente, en mi canal de Blooms Over Fence yo he hecho muchos streamings y me ha ido excelente. Si haces las cosas bien, te va a ir bien. Entonces, después de mucho, mucho, mucho tiempo, de mucho, mucho tiempo, por ahí pasaron años de esto. Me dieron ganas de volver a hacer streaming de nuevo. Bien, vamos a ver si podemos spamear balas. Y así pega algo. Y ahora no lo tengo que cagar con esto. Voy a venir acá. Así. Y así. Ok. No pasa nada. No pasa nada. Esto se puede arreglar todavía. No, 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 no. No, no, no. Esto es demasiado. Es más por la situación en la que estoy. Por Flashmania, por Blooms, en general. Me están dando ganas de hacer streaming. De por sí. Entonces, re piola. No, no quiero esto. Creo que también algo que me entusiasma es la nueva era de streamers de Kick. Quiero ser uno de ellos. Pero independientemente de eso, tengo ganas de hacer streaming. Oh, pero ahora estoy trabadísimo acá, ¿no? Ok, voy a hacer así. Dale, dale. ¿Por qué? Sí. Pum, 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 pum. Tirando las cosas para desestabilizar las cajas. Ale, cáganse, tontos. Llevo como 300 tiros en este nivel. Dale, dale, dale. Yo puedo. Presión, presión, presión. Yo me lo paso de la forma en la que... Excelente, bien. Ahora, por favor, te lo recontrapido. No hagas mal el salto, pedazo de mierda. Sí. Let's go. Ahora sí, carajo. Ese es el nivel. Pasando, pasando. Yo me desayuno a los niveles estos, ¿entiendes? Hacemos esto. Oh, casi. Pra, pra. Oh, no puedo saltar bien. Así entonces. Así, perfecto. Pra, pra. Bien. Y ahora, pra. Pra, pra. No me está saliendo el pra normal, ¿eh? Tengo la voz medio mal. Sería, pra. Ay, pero ¿está diciendo que tengo que hacer parkour con esta cosa? Por favor, qué asco. Así que nada, Kik. Chicos, síganme en Kik. Estamos cerca de los 100 seguidores. Y eso que no hice directo en casi ningún día. Espero tener más consistencia con los directos. Creo que voy a estar haciendo directos todos los días a las 2 de la tarde. Y ahora que estoy en casita, yo tranquilito. Tranquilito con respecto al trabajo. Porque está muy bien. La pasé muy bien el viaje. Encima, ¿saben qué es lo gracioso? Que salió una actualización de BTDC, que es un juego que subo, después de como, no sé, 2 meses. En el primer viaje que hago, después de como 3 años. Por favor. Basta. Así, viaje que organizo solito. Ahí. Boom. Let's go. ¿Gané? ¿15 minutos? Señoras y señores, este video de Flashmania se termina acá. Muchísimas gracias por recomendarme este juego de Gonza. ¿Gonza será con, no? ¿Gonza? ¿Gon? ¿Gonza? En fin. No tengo mucho más que decir. Nos vemos en el próximo video. Y chao. ¡Gonza! 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 ¡Gonza!